En el barrio San Miguel de la capital norte santandereana fue asesinado un hombre de 25 años de edad. De acuerdo a la información entregada por la policía metropolitana de Cúcuta, el sujeto se encontraba en una de las canchas de este sector de la ciudad cuando fue abordado por un hombre armado quien le disparó en al menos cinco oportunidades. Aunque la víctima fue trasladada a un centro asistencial, llegó al lugar sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas. Por ahora las autoridades investigan los casos para conocer los móviles del mismo y así dar con el paradero de los responsables. En las últimas horas la policía del Magdalena Medio recuperó dos motocicletas que habían sido hurtadas en el puerto petrolero. Una tercera fue incautada pues estaba siendo utilizada para cometer hurtos por los delincuentes. La policía le hizo un llamado a la comunidad para que no dejen abandonadas sus motocicletas en plena vía pública. Invitamos a toda la ciudadanía aquí en conjunto con su cuadrante nos suministra información que podamos recopilar y que podamos realizar actividades en pro de la comiencia de seguridad ciudadana y aportando a la inminución de los hurtos y homicidios e incautación de las diferentes armas de fuego que tenemos aquí en el edificio especial de Barranca Bermeja. Juntos podemos lograrlo. ¡Gracias!